Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tengo ofendido. ¿Pero esto qué es? Queríamos dar un ejemplo y estamos dando un ejemplo, pero de lo contrario. No todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensar. O algo por dos de 22. Shakira conquistó una vez más los tops mundiales, con su nuevo sencillo Tecuje en colaboración con Karol G, cuya letra había revelado más detalles de su ruptura con Gerard Piqué, provocando así el distanciamiento del exfutbolista con su novia. Y es que en este potente reggaetón, las cantantes colombianas dan a entender que con la letra, que el ex del Barcelona después de haberle sido infiel, la habría buscado para intentar remediar su error pero ella se negó a perdonarlo. Por su parte Clara y Piqué, reaccionan a este huracán de críticas. Según una fuente Clara se habría molestado con Gerard Piqué, y le habría reclamado exigiéndole que le diera su lugar. Por lo visto Gerard le habría pedido a Shakira regresar con él, luego de haberle sido infiel con Clara Chía. Quien se ha convertido en blanco de burlas por parte de las canciones de la colombiana, y el acoso de la prensa. Al igual que como lo hizo en el sencillo con Bizarrap, Shakira también lanzó ciertas indirectas a Clara Chía a la actual pareja de su ex, lo que habría provocado una fuerte discusión entre ellos al punto que ella considerara terminar la relación, según Terra. Shakira nos revela en su nueva canción, que al ver a Piqué con otra mujer le dolió, pero todo lo que ella vivió al lado del español se le olvidó completamente. Por otro lado Gerard Piqué luego de que Shakira lanzara TQG, y nuevamente incluyera en su letra varias frases para él como, tú te fuiste, y yo me puse triple M, más buena, más dura, más leve. Cuando Shakira estuvo anteriormente con Piqué, veíamos a una mujer más conservadora, pero ahora vemos renacer a una loba que sorprende a sus fans mostrando su gran belleza. Por otra parte de la letra dice, tú buscando por fuera la comida, y yo pensando que era la monotonía. Piqué no fue conformista con lo que tenía al lado de la colombiana, una mujer talentosa, famosa, con dinero de sobra y sobre todo con gran belleza. Tenerlo todo no le bastó y salió afuera a buscar otra mujer mucho menor que él. Gerard Piqué por estos días lo vemos en una actitud muy seria, con tantas indirectas que le lanzas Shakira en su nueva canción, esto lo pudimos ver en su última transmisión en la Kingsley, donde vemos a un Piqué bastante serio, y de seguro quiso volver con la cantante, y tal vez su conciencia no lo deja dormir. Pero ahora podemos ver a una Shakira empoderada, resurgida del dolor y con ganas de ser ella misma. Por otro lado vemos a una clara chía que se esconde de los medios, luego de esta avalancha de indirectas que aún sigue generando TQG de Shakira y Karol G. Por ahora, ninguno de los dos ha dado declaraciones al respecto, pues apuestan por mantener un perfil bajo en redes evitando las críticas. Sin embargo, se espera que en los próximos días Piqué haga algo para hacer frente a las indirectas de su ex, tal y como lo hizo cuando respondió al éxito con Bizarrap, publicando su primera foto con clara chía o burlándose de las referencias que usó la cantante, al comparar a la joven con marcas como Casio o Twingo. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.